El príncipe William y Kate Middleton se resquebrajan bajo la presión implacable de la monarquía. Al príncipe William y Kate Middleton les resulta difícil gestionar los deberes reales junto con sus hijos y culpan al príncipe Harry y Meghan Markle. El príncipe y la princesa de Gales están increíblemente resentidos con el duque y la duquesa de Sussex por dejar sus funciones como miembros de la realeza de alto nivel en 2020. La carga de trabajo adicional que se les ha entregado a William y Kate desde que los Sussex renunciaron, los ha dejado quebrantados bajo la presión implacable, dijo una fuente a Closer Magazine. El príncipe William y Kate se sienten increíblemente resentidos con Meghan y Harry por dejarlos retomar el trabajo que dejaron cuando se mudaron a Estados Unidos, agregó la fuente. La carga de trabajo adicional que se les ha entregado es enorme, continuó la fuente antes de agregar cómo las responsabilidades adicionales han afectado su matrimonio. Les ha dado aún más responsabilidad, pero también ha tenido un gran impacto en su matrimonio y su vida familiar, y en ocasiones pueden sentir que se están resquebrajando bajo esta presión implacable, compartieron. La fuente señaló que el príncipe William y Kate Middleton se sienten constantemente divididos en diferentes direcciones con menos tiempo juntos en casa. Ellos sienten e insisten en que eso no estaría sucediendo si Harry y Meghan no hubieran abandonado sus deberes reales, concluyó la fuente. ¡Gracias!